Antonio González levanta para Juan Gómez, la cabeceó buscando a su compañero Zuma. Lo llevan de atrás, la buscó Arias. Hay un topetazo de Gularte. Ataca con la pelota Gularte. Da para el Yonita, puerta del área, tiro bajo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes! Jonathan de los Santos, Gularte, topeteó a uno en tres cuartas canchas. Para mí fue infracción, no lo cobra Rivero. Gularte se manda al ataque. Apertura por izquierda para de los Santos. La controló en las puertas del área. Define cruzado al posto izquierdo. De los Santos le mete una mano. El balón vence. Allí la portería del guardameta. Y hace inflar las mallas del arco del polideportivo. A los ocho minutos de juego del segundo tiempo. Estudiantes uno. Jonathan de los Santos. La sexta cero. Polémico gol, Marcelo. Se vistió de número diez, Gularte. La sacó del fondo. La llevó. Metió bruta pelota para Jonathan de los Santos. Que la paró. Y ahora, lejos de mandar la lóbulo, la metió a las piolas. Cruzada al palo izquierdo de Pablo de los Santos. Pero para mí, claramente, todo nace en una infracción de Gularte. La va a cubrir Arias. Se lo lleva puesto. Es falta. Es viciado de nulidad. Pero no lo vio Rivero. Es gol de estudiante que pasa a ganar un a cero. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.